Segundo día de juicio a Harvey Weinstein en Nueva York. Los abogados del ex productor de cine señalado de violación y acoso sexual fracasaron en aplazar la selección de jurados que debía comenzar el martes. La defensa sostuvo que los nuevos cargos penales contra Weinstein por agresiones sexuales contra dos mujeres en 2013, anunciados el lunes por la Fiscalía de Los Ángeles, hacen imposible la elección de un jurado imparcial. Sin embargo, el juez James Burke rechazó su pedido, argumentando que todos los acusados son considerados inocentes hasta el final del proceso. No creo que eso deba ser una base para aplazar el juicio, porque desde el punto de vista de una víctima, cuando la justicia es aplazada a menudo es negada. Y ya sea que se trate de una semana o un mes, este caso ha durado demasiado en Nueva York. Yo creo que debería proceder. Está procediendo. Weinstein caminaba el martes con dificultad con la ayuda de un andador, tras una reciente cirugía de espalda a la que fue sometido debido a un accidente de automóvil en agosto. El juez lo amonestó por utilizar su teléfono celular en la sala para enviar mensajes de texto, pese a advertencias de que no podía hacerlo, y le dijo que sería encarcelado si repite su conducta. Casi 90 mujeres han denunciado a Weinstein por acoso, agresión sexual o violación, pero el cofundador de Miramax Films es juzgado en Nueva York solamente por agresiones contra dos mujeres. Los demás delitos han prescrito. Si es hallado culpable, el multimillonario enfrenta una pena máxima de cadena perpetua. Si es absuelto, deberá ser juzgado en Los Ángeles por los nuevos cargos de los que es acusado. ¡Gracias!